Siglo 21 Consola Siglo 21 La Europa del videojuego mira a Finlandia Allí no solo se juega Angry Birds El futuro de los videojuegos está en todos lados En todos los dispositivos Porque todas las plataformas están creciendo en la actualidad Se ha estimado que en Asia El videojuego online será el más solicitado en un par de años Pero todos aumentan Incluso el juego para PC Que hay quien dice que está muerto Pero no lo está, también crece De todas formas es cierto que el crecimiento mayor Se nota en los videojuegos online Y para teléfono móvil Mi nombre es Kope Hiltonen Y soy el director de Nia Games Mi nombre es Kope Hiltonen Y soy el director de Nia Games El centro nacional finlandés De la industria del videojuego La investigación y la educación Nuestra principal misión es mejorar El entorno para las compañías Que desarrollan videojuegos en Finlandia Y lo hacemos de maneras diferentes en la actualidad Realizamos misiones comerciales Hacemos conferencias Estadísticas Y estudios sobre la industria del videojuego Y también establecemos cooperación Con los otros países nórdicos Angry Bears Angry Bears El famoso juego para móvil Creado por la compañía finlandesa Robio Ha tenido un impacto muy fuerte y positivo Para los videojuegos de nuestro país Porque por lo general Cuando se produce este éxito Con un videojuego Pues suele generar más éxito En otros productos No obstante La industria ya era muy fuerte Antes del boom de Angry Bears Este videojuego solo ha hecho aumentar el éxito Y hacer que crezca más rápido La industria del videojuego Siempre tiene unos focos de atracción Según el momento Y ahora esos escenarios Parecen estar en Finlandia Existe cierto apoyo Para las empresas del videojuego en Finlandia Tenemos la agencia finlandesa Para la tecnología y la innovación Techest Que básicamente Ha financiado la industria nacional Con unos 6.000 millones de euros Por año Durante los últimos 5 años La presencia de las mujeres En la industria del videojuego En Finlandia Es de un 16,4% Y en general En Europa El porcentaje es similar No creo que haya ningún impedimento Para que la mujer Tenga un mayor papel En este sector Porque si echas un vistazo Al perfil de usuarios De jugadores Según sexo En la actualidad La cosa está en un 50-50 Las mujeres juegan tanto Como los hombres Y creo que en el futuro Vamos a ver A más mujeres En esta área tecnológica La industria Y el mercado europeo Del videojuego Han competido Desde siempre Con el estadounidense Y el asiático Y creo que el principal reto Pasa por cambiar Esta situación Claro que una de las cosas Que es crucial Para la industria del videojuego No solo en Europa Sino globalmente Es ser capaz de formar A la gente suficiente Para trabajar En este sector Otro de los retos Es por supuesto La legislación De la Unión Europea Hay muchos puntos En las leyes Que pueden favorecer O no El desarrollo De videojuegos No solo hablo de una cuestión De subvenciones O ayudas económicas A la industria Hablo más bien De condiciones Y limitaciones Que existen Por ejemplo Cuando vendes aplicaciones Y esto es determinante Además Hay ciertas leyes Sobre internet Que pueden dañar Bastante Este sector La industria Del videojuego Es global Pero si hay algún país Que tiene una legislación Muy restrictiva Esto puede frenar El crecimiento A escala mundial Cada vez más En el futuro Vamos a ver Que hay solo Una industria Del entretenimiento Una industria Que básicamente Utilizará Las mismas APIs No importará Que esas aplicaciones Hayan sido creadas Para música Cine O videojuegos Toda la industria Del ocio Utilizará lo mismo Estos sectores Van a converger Twitter.com Barra siglo Dos Uno Guión bajo Radio Tres